Hola Tidibilibes, aquí soy, sintonizando ya Radio Topo, la 101.8 FM, porque ya se acerca lo cabo de un mes, y ya en principio no nuevo, y ya sabéis que cada primer domingo de mes pues tenemos un nuevo programa de Tierra de Barrenos. ¿Y qué tendremos en este programa de Tierra de Barrenos? Que podréis sintonizar con este pedazo de tecnología punta que hay o transistor, o también en los vuestros ordenadores, en los MP3 y en todas estas movidas. Bueno, pues tendremos a Diego Marín, el autor, Diego Marín Roch, el autor de este libro, Bolivia de las Voces del Pueblo, que llegue un libraco, entrevistas, que bueno, con muchas cosas sobre Bolivia, sobre la suya revolución, que estío él pues fa 3-4 años, pues así fendo un reballo, fendo muchas entrevistas, y bueno, pues aquí replega pues todas esas entrevistas y un libro muy pincho que te os recomiendo que te os leigas, yo no me lo leí yo en cara entero, pero la parte que le voy a ir bien pincha, muy recomendable. Así es que si queréis saber de qué va el libro, pues que mejor que sentidlo a Diego que charla a Aragones, y que va a estar en Tierra de Barrenos explicándonos de qué va esto. ¿Qué más tendremos? Chan, 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 las mullers y cordias, bien, furas y tiernas, como yo, y como yo también. Pero aunque sí, y este fancine feminista que ya fa o 15, o número 15, o 15, no, número, que ya hay en las carreras, ya hay en todos, vas, en todos los nuestros redes sociales, los virtuales y los físicos, y que podéis leírlo, por aquí tiene pues las suyas cosas, con las suyas movidicas, la estética de siempre, oye, una maravilla, una maravilla, mira, qué tal. Y bueno, pues llegué un pedazo de fancine, feito de Rason Aragonés, por tres mullers muy cordias, que serán en la radio, pues contándonos de qué va este nuevo número, y bueno, pues ya sabéis, son bardas como siempre, furas, tiernas, y bien divertidas. Una entrevista que no te os podéis perder. ¿Qué más tendremos? Pues también a la chan de InstaWeb, es Fendemos a Asluengas, que hay una web de denuncia de todas las cosas que se fan en contra del aragonés y del catalán, aquí en Aragón, y de fuera, y en que sea. Y está, por ejemplo, pues yo de Leraldo, un artículo que sacó, pues vergoñoso, como muchas y muchas cosas que fa Leraldo por, bueno, por contra el aragonés, y bueno, pues está, les perolícas y no sé qué, en fin. ¿Quieres saber de qué va esto? Bueno, os recomiendo que tendréis en un blog en Fendemos a Asluengas, u, que sintad, pero que sí, la entrevista que le fue a Chuserra, a una de las personas de Fendemos a Asluengas, en Radetopo, en 101.8.fm, ¿eh? Y este 5 de noviembre, a las 9, en Radetopo, en 101.8.fm, no todos lo podéis perder, ¿eh? Un pedazo de programa que me ha salido. Y además, muchas más cositas, pues charlaremos de música, charlaremos también una miqueta, bueno, pues meteremos bella canta de este pedazo de disco, o Zaguerchilo, 20 grupos de nueva cena musical en aragonés. Pues bueno, pues aquí, los cacholos X, X, L, los Olvidos de la Morgue, las Indias, Manoloca de Zabolo, la Virgen de Reverente, Crevi, Prau, Camil, bueno, un Fascal, muy tismos, muy tismos grupos que han feito este discazo que podéis trobar en Nogara. Y ya que tos pasad por Nogara, pues digo yo, pues tos pasad, pillad o Zaguerchilo, pillad o fanzines, tierra de barrenados, que hay un fanzinazo, que ya quedan muy poqués, muy poqués en queda ya de fanzines, pero el 1 en Terez, en Nogara. Y bueno, pues ya tos pillad esto, tos pillad esto. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues meted todos los cursos de aragonés, hombre, que encara había Chen que no sabe aragonés. Pero ¿cómo apuestarís eso? ¡Por Dios! ¡Aprended aragonés ya! ¡Aprended aragonés! Y bueno, cuando aprended aragonés, y si no aprended aragonés también, pues es de sentir tierra de barrenados, o 5 de noviembre, nuevo programa, nuevo programa, a las 9 en Radio Top por el 101.8 de AFM, no te os lo perdáis porque hay un programa con que bien que me ha salido. De verdad, cuando salen las cosas bien, salen bien, y cal decirlo, y es de escucharlo. 101.8 de AFM, Radio Top 5 de noviembre, a las 9. ¡Que vayga bueno! ¡Te divilivers!